¿Qué es el K2 en invierno? ¿Qué es el K2 en invierno para ti y por qué quieres asumir este reto que, si no tengo mal entendido, nadie ha conseguido hasta ahora? Mira, a veces las cosas vienen en plena pandemia, volviendo de la Olympic Road, que además aquí seguisteis de manera muy intensa. Tenía previsto seguir con el 14x1000, el proyecto en el que pretendo coronar los 14-8000 sin oxígeno. Quería aprovechar el invierno, ir al Chouyu, a un 8000 que ya he hecho, pero quería hacerlo en invierno. Y desde Seven Summit, desde la agencia de Nepalí, me dijeron, Sergi, espera un poco, queremos pedirte una cosa, queremos ofrecerte una propuesta. Y me ofrecieron participar en la, coliderar la expedición al K2. Creo que es un reto mayúsculo, es un, bueno, probablemente el último gran reto del himalayismo. Es la única montaña de 8000 metros que queda por conquistar en invierno. Sé que tenemos que ser muy respetuosos, pero hemos de soñar grande y eso quiere decir que, si está en nuestra cabeza, pues quiere decir que podemos hacerlo. De hecho, tú ya lo has subido, visteis una bajada muy complicada, entre comitas peligrosas, se puede decir. Para la gente que no sea muy de la montaña, del alpinismo, ¿qué representa el K2 para el alpinismo y qué recuerdo tienes? ¿Tenías como una setuna pendiente, quizá? Sí, sí, el K2 para mí ha sido una montaña que es aquello que tengo un sentimiento de amor y odio, ¿no? Amor porque me dejó coronar su cumbre, estuve solo, sin oxígeno embotellado, que muy poquita gente lo ha podido hacer, pero al mismo tiempo la bajada fue terrible. Es de los momentos que pensaba que no bajaría, que no bajaría con vida. Estuve perdido cuatro horas, luego cuando encontré camino tardé 30 horas en bajar, con muy mal tiempo, viento, frío. Y bueno, eso quiere decir que he visto la mejor y la peor cara del K2. Quizá sí que es cierto que me queda, ahora volver al K2 será como un poco el reencuentro para ver si hacemos las paces. Sí que pienso que igual no es la mejor época del año para hacer las paces con el K2. Pero tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión volver a encontrarme con esta montaña, que al final es la montaña de las montañas, ¿no? Es la montaña más emblemática, el 8000 más difícil y una montaña que para el himalayismo pues es una referencia. Explícanos un poquito porque, claro, al hacer el invierno la clave es la temperatura, la fuerza del viento. Llevas un material preparado, creo que el material que llevas, la ropa exterior, aguanta hasta 50 grados bajo cero. Sí, sí, la verdad es que han hecho un trabajo desde Millet increíble, he estado en Francia durante varios días probando el material. La pluma es una pluma inyectada con unos rayos y una tecnología que infla. Bueno, hay un material muy específico, muy innovador, pero que el objetivo es que aguante esas temperaturas de 50 bajo cero. ¿Cuál es el problema en el K2? Que ayer, según me entra en Forecast, en la cumbre hacía 58 grados negativos, 110 por hora de viento y una sensación térmica de menos 72. Claro, eso es absolutamente salvaje y eso quiere decir que, bueno, por eso es quizá la única montaña en el mundo, el único 8000 que no se ha coronado en invierno. Siempre dices que es casi, no solo hay que subir, sino que hay que bajar, ¿no? Sí, eso con mi mujer siempre me dice, Sergi, recuerda que el 50% es la cumbre y tiene toda la razón. Cuando has conseguido la cumbre yo soy de los que intento tener una emoción mesurada porque queda el otro 50% y es el más importante. Para mí la celebración real se hace en el campamento base, cuando ya estás seguro, porque el 90% de los accidentes vienen en la bajada. Entonces quiere decir que cuando estás en la cumbre solo has hecho el 50%. La aproximación definitiva y el intento serían en febrero. ¿Qué ventana contemplas? Pues no sé, de este día a este día, de este día no podemos pasarnos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que si miro las estadísticas me vuelvo para casa porque las estadísticas dicen que no se ha podido pasar de campamento 3. Y eso quiere decir que no se ha podido hacer ni un ataque a cumbre. No es que no se haya hecho la cumbre, es que el campamento 4 es donde se ataca a cumbre y no se ha podido llegar nunca a 8000 metros. Yo creo que si conseguimos pisar los 8000 metros se podrá considerar una expedición exitosa que hará historia, hará alcanzado el punto más alto en el K2. Si nos da la oportunidad de un intento a cumbre, yo creo que será en febrero porque el mes de enero, durante la última semana del año estaremos caminando por el Valtor hasta llegar al campamento base. Todo el mes de enero será montando campamento 1 y campamento 2, quizá campamento 3. Y pienso que podríamos hacer un intento desde campamento 3 porque dudo que el viento nos deje montar un campamento 4. Entonces sé que es muy lejos de cumbre, pero si pudiera ser, pues yo calculo que quizá durante la primera quincena de febrero, si hubiera algún día de ventana de tiempo, los rusos hace unos años de 80 días de campo base tuvieron 9 días para poder trabajar en la montaña. Y eso muestra la cara que tiene el K2 en invierno. Tú eres un alpinista reconocido, de prestigio, pero evidentemente no vas solo. Creo que vas con un equipo de unas 50 personas. ¿Cómo se eligen las personas que forman parte de tu equipo? ¿Dónde está un poquito la clave de la elección? Mira, la verdad es que este proyecto es como un híbrido. Hay una parte de expedicionarias. Es un grupo muy heterogéneo. Somos un conjunto de alpinistas internacionales profesionales que aquí sí que nos hemos podido elegir. El compañero chileno, el compañero de Cartagena, el compañero italiano. Y aquí tenemos un equipo de Sherpas muy fuerte, que los conozco a todos personalmente, son amigos. Y que hemos hecho el K2. Yo he hecho el K2, ellos han hecho el K2. Es un equipo bastante fuerte en ese sentido. Con una punta de lanza quizá de unos 12-15 alpinistas. Y luego el resto de alpinistas son alpinistas que quieren vivir la experiencia, pero que participan en la parte más comercial quizá de la expedición. Es una expedición muy importante, con muchos costes y que evidentemente ha de tener esa amalgama. Pero en cualquier caso yo creo que la parte de trabajo en la montaña, hay un equipo Sherpa muy fuerte. Y luego los compañeros, pues no ha habido ninguno que me haya dicho que no. Y eso quiere decir que al final también voy rodeado de buena gente. Que además de buenos alpinistas es muy importante para tantos días de campamento base, tener buena compañía. Que haga que después de tantos días de nieve o de estar en el campamento base no te vuelvas loco. Además tendremos la suerte de vivirlo. Los lectores, tanto en el soporte papel como en el soporte web, podrán seguir día a día tu expedición. ¿Qué van a esperar? ¿Qué podemos esperar? Hombre, yo estoy muy contento porque el mundo deportivo, desde pequeño, mi padre era el diario que iba mirando y cuando se lo comenté se puso muy contento. Creo que los lectores del mundo deportivo van a ver las tripas de la expedición del K2. No van a ver solo una expedición de montaña. Yo creo que les va a gustar mucho al público generalista porque lo que queremos explicar, también en el documental, es decir, queremos explicar cómo se vive una expedición en un entorno en el que estás a 50 grados bajo cero compartiendo con alpinistas de 13 nacionalidades diferentes y quiero explicar el día a día, cómo se viven los momentos buenos, los momentos malos. Y bueno, la verdad es que también saber que tanta gente te va siguiendo es muy importante porque hay mucha gente que cuando estoy en casa o cuando estoy haciendo conferencias me dice, mira, nunca vamos a tener la posibilidad de ir a una montaña de 8.000 metros, pero poder seguirte y poder disfrutar el día a día nos hace vivir la experiencia. Solo por eso ya vale la pena. Y digamos ya para acabar, que en tu equipaje habrá uvas, ¿no? Y no sé si cava uvas... Mira, no sé, yo tenemos calculado llegar al campo base el día 31 de diciembre y me gustaría tomarme las uvas allí. Igual es un bloque, con una sola uva, porque estará todo congelado, ¿no? Bueno, sí que llevo algunas cosillas de aquí que me llevan el recuerdo, ¿no? Y además de la uva, pues quizá también un poco de jamón del bueno al vacío. Bueno, esos caprichos que aunque lleves poco te llevan el recuerdo a casa, ¿no? Y eso es muy importante porque estar en estas fechas tan lejos y en una expedición tan complicada, al final la familia ahí juega un papel muy importante, ¿no? Y para mí, pues tener esos pequeños recuerdos que me acercan a la familia es fundamental. Pues muchas gracias, mucha suerte y esperemos que la climatología acompañe y Sergi pueda hacer el K2. Esperemos que sí. Muchísimas gracias.